Ahí va de nuevo, ya tu sabes quien es Es el Jonathan Lajewey, de Juanacuato, Berrera Records Calle, calle, callejero somos, y vamonos rikis Tranquilo mi compa, no se ponga paniquis Juro pinche y cholo, tumbao de los dikis Todas mis calles están repletas de graffiti Calle, callejero somos, y vamonos rikis Tranquilo mi compa, no se ponga paniquis Juro pinche y cholo, tumbao de los dikis Todas mis calles están repletas de graffiti Yo ya voy sin frano puesto para lo que venga Aquí ya no existe nadie que a mi me detenga Aquí tengo lo que quiere pa' que se entretenga Puede criticarme puto cuando me mantenga Ya vamonos rikis, la clica anda al cien Aquí por el barrio, compa, anda todo bien Haciendo de nuevo, loco, lo que yo sé hacer Yo sé que voy bien, y algún día la pegaré Bendiciones para el puto que algún día dijo que no Porque gracias a las criticas fue que me motivó Pinches fotos pa' no chones que son calle y no son No necesito dar detalles, saben muy bien quiénes son Calle, callejero somos, y vamonos rikis Tranquilo mi compa, no se ponga paniquis Juro pinche y cholo, tumbao de los dikis Todas mis calles están repletas de graffiti Callejero somos, y vamonos rikis Tranquilo mi compa, no se ponga paniquis Juro pinche y cholo, tumbao de los dikis Todas mis calles están repletas de graffiti Yo sigo en lo mío carnal, bien concentrado Todo lo que tengo es porque me lo he ganado Tú que chingados has hecho de provecho ¿Qué quieres ser pendejo? Pues es por pendejo Carnal, Simón, pues dígame que tranza La pita es culera, es toda una balanza Desde bien morrillo siempre guache la finanza Anduve con locos, pasados de lanza Y aquí sigo bien puesto, buscando mi puesto Saben que soy honesto, tengo lo que me merezco En el peligro expuesto, y pues ni pedo A los traicioneros ahí les baja el pinche dedo Simón, cabrón, ya tú sabes quién soy yo Es el Jonathan Aker retumbando el cantón Simón, cabrón, ya tú sabes quién soy yo De mi barrio pa' tu barrio siempre sonando Simón Ya no nos juntamos pero ahí sigue la clica Si se requiere paro, en corto le brincan Ya todos saben que no bajo bandera De la calle pa' la calle y la música hasta que muera Callejero somos, y vamonos rikis Tranquilo mi compa, no se ponga paniquis Juro pinche cholo, tumba de los diquis Todas mis calles están repletas de gramíni Callejero somos, y vamonos rikis Tranquilo mi compa, no se ponga paniquis Puro pinche cholo, tumba de los diquis Todas mis calles están repletas de grafitti Puro pinche cholo, tumba de los diquis 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 Puro pinche cholo, tumba de los diquis